Bien, señores, vámonos al tema, salud pública reporta tres nuevas muertes por dengue en el país, aumentan a 16 los casos, se elevan a 15,606 los casos sospechosos de dengue. El Ministerio de Salud Pública notificó ayer tres nuevas muertes a causa del virus del dengue, elevando a 16 la cantidad de fallecidos. La entidad explicó además que durante la semana epidemiológica, el número 42 se notificaron 1,175 casos probables para un total de 15,605 casos sospechosos durante el año 2023 y sobre todo de esta alerta epidemiológica. En rueda de prensa, el Viceministro de Salud Colectiva, Dr. Eladio Pérez, y el Director de Epidemiología, Ronald Squips, reiteraron una vez más la necesidad de acudir a tiempo a la consulta médica con el pediatra desde el primer día con síntoma febril. Los internamientos en los principales hospitales pediátricos de referencia nacional como el Dr. Robert Reed Cabral y el Hugo Mendoza. En tanto que Squips precisó que el 56% de los casos de dengue llegan de manera tardía, con fiebre persistente entre tres y cinco días. Esto aumenta el riesgo de complicaciones graves. Un 30% de los pacientes acude de manera oportuna con fiebre de hasta dos días, mientras que el 15% restante llega tarde, con más de cinco días de fiebre. Esto aumenta significativamente las probabilidades de complicaciones y gravedad, según explicó el Director de Epidemiología, Ronald Squips. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta. Pregunta del día. ¿Cree usted que las autoridades de salud pública están cumpliendo con las labores preventivas ante la propagación del dengue en el país? Esa es la pregunta. Hagan el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Que la repito, ¿cree usted que las autoridades de salud pública están cumpliendo con las labores preventivas ante la propagación del dengue en el país? Vámonos inmediatamente a los comentarios. Yerian, adelante. Y esta viene siendo mi cara mirando a las autoridades de salud pública que decían que estaba todo controlado y que estaban haciendo el trabajo. Yo creo que alguien tiene que renunciar. No, no, no. Si, mire, señora. No, no. Si nos respetamos como país. Suelle. Si nos respetamos como país. Pues entonces, ¿qué es lo que estamos criticándole a los foques? ¿Está bien? Si nosotros no nos respetamos como país. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué criticar a los foques? Y a los muchachos que fueron a la zona colonial. Entonces, no tenemos nada que criticarle a nadie. Porque somos todos la misma cosa. Eso, la misma cosa. Para no decir otra cosa con M. Dilo con Ñ. Ñeca. Señores, ¿y qué es esto? O sea, no van a cancelar a nadie de ahí. Yo creo que una cabeza tiene que rodar. Sentido figurado. No vayan a decir que estoy hablando de violencia. ¿Verdad? Una cabeza tiene que rodar. Una, dos, tres o diez cabezas tienen que rodar aquí. No puede ser que el país se nos esté muriendo la gente. Porque a alguien se le ocurrió descuidarse. Porque alguien no hizo lo que tenía que hacer. Y porque alguien no ha hecho hoy lo que tiene que hacer. Porque ven acá. ¿Y el operativo? ¿Cuál es el resultado del famoso, del bulto que hicieron? Y me van a excusar que yo sea tan duro con la crítica. Pero es que ustedes no se merecen otra cosa, señores. Es que, por ejemplo, una gente que se respete, hoy estuviera renunciando. Mínimo son, tienen algún grado de psicopatía. Que no sienten nada. Que no aprenden de las cosas del pasado. Digo yo. Porque es que ¿cómo va a ser que hoy estemos hablando de miles y miles de nuevos contagios? Pero viejo, estamos en pandemia. O sea, es un virus. Entonces, no, 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 señores. Miren, yo creo que si en este país nosotros no comenzamos a agarrar el toro por los cuernos y a darle las greñas y las orejas a unos cuantos funcionarios sinvergüenzas, ineptos, porque es la palabra ineptos de ineptitud, ¿verdad? No vamos a cambiar nunca. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos criticando al alfa? ¿Qué es lo que le estamos criticando a los foques? ¿Qué es lo que le estamos criticando a esa gente que están viendo la irresponsabilidad y la falta de respeto de los funcionarios públicos? ¿Cómo le podemos exigir que se comporten ellos de manera diferente cuando quienes nos dirigen no cumplen con lo que tienen que cumplir, pese a que se les paga muy bien para eso? Bien. Muchas gracias. Sí. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días ayer ya. ¿Qué país es este? ¿Por qué no cerramos esto? ¿Por qué no cerramos esto? ¿Cómo vas? Y nos vamos para Haití. Buenos días, amado José Rosa. Adelante con el tema. Allá está peor. Adelante con el tema. Sí, realmente es una situación que ya realmente indigna, que tengamos que tener, que sigamos hablando de este tema. Tenemos alrededor de un mes hablando de los niveles y la preocupación que existe con el dengue y el descuido que ha habido de las autoridades. Y las contradicciones que han tenido el gobierno de manera oficial y los médicos. La vicepresidenta decía, y cada vez que hablo de este tema tengo que recordar esto y decírselo a ustedes, que es que los centros privados y los médicos a nivel privado no quieren o que querían recibir los pacientes con dengue para que no le cayera el problema encima y que lo estaban enviando a los centros públicos y por eso se veía que estaban abarrotados. Sale la sociedad de pediatría a desmentir a la vicepresidenta y le dice, nosotros sí estamos dando atención y nosotros sí lo estamos atendiendo. desmienten al señor del Servicio Nacional de Salud, a la vicepresidenta, sale de Santiago, los médicos de Santiago a decir, nosotros estamos agotados por el nivel de presión que existe con el tema y la cantidad de pacientes que estamos recibiendo. Y lo cierto es que si usted va a un centro de salud privado, si usted va a una sala de emergencia, usted tiene que ver cómo están los centros. Usted solamente escucha a la gente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la realidad? Bueno, nosotros tenemos una realidad de que han muerto muchos niños, desde un año, once meses, trece años. Y nosotros decíamos que esa campaña para reciar y atacar y enfrentar al mosquito debió de hacerse desde el principio y de manera constante. No dejarlo en esta etapa. Porque si ya se ha reproducido la mosquita, hay muchas mosquitas y mosquitos en el aire. Mira, di que cuatro en UCI. ¿En qué hospital es ese? Escúchame, Carolina. Aquí hay gente que debe de caer preso. En cuidados intensivos. En cuidados intensivos. Sí, en cuidados intensivos. Aquí hay un centro de salud, una niña, están pidiendo sangre, falsémica y con dengue. Eso es una bomba de tiempo. En un centro de salud de aquí, de la Salcedo. Entonces, ante todo esto, realmente podemos nosotros evidenciar que hubo un descuido, que hubo negligencia, que hubo ineptitud, que no se hizo el trabajo que se debe de hacer cada año. El dengue no es algo que llega de repente. Es una temporada que año tras año, la República Dominicana y todos estos países cercanos la tienen. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace unos días, dijo, República Dominicana y Puerto Rico. Puerto Rico está en primer lugar y República Dominicana en segundo lugar, con infecciones del dengue, contagio del dengue, picadura del mosquito, más bien. Entonces, cuando tú recoges toda esta información, realmente tenemos un problema. Bueno, por lo menos estamos en segundo lugar en algo. Realmente hubo una situación de descuido y estos son los resultados, que tenemos que hablar prácticamente de esto todos los días. Gracias, Carolina. Bueno, es doloroso ver estos resultados. Todavía uno se queda con esa sensación de que ahí falta algo. Como que, verdad, no nos están diciendo toda la verdad. No son unas correas que hacen falta. Un fuste. Un fuste. Sí. Un látigo. Exacto. Trae el criterio de salud dando latigazos. Sería más correcto. Porque, bueno, hemos visto cómo el gobierno ha manejado esta crisis de salud. Hemos visto que ha utilizado la táctica del parche, que es que después de que el problema prácticamente le llena las manos, simplemente aplican un parche de marketing, como hablábamos hace unos días, soluciones de marketing para problemas que son de la vida real. Y el hecho de que ya el dengue esté en este punto es una muestra fehaciente de que, número uno, está casi en los linderos del descontrol, y que, número dos, el gobierno no hizo las acciones necesarias al principio, como decía Carolina, para poder enfrentar lo que se está viendo ahora. Rogar a Dios, los más religiosos, para que esto no escale a mayores. Seguir incentivando a los ciudadanos a que se cuiden, a que ya que no hay una cantidad notable de operativos y de campañas de prevención, a que ellos mismos, desde sus casas, comiencen a colaborar con la causa. Descacharrizar sus patios, tratar de que no se hagan depósitos de agua limpia para que se hagan los criaderos del mosquito que produce el dengue. Cuidarse y prevenir cualquier foco de esta enfermedad. Solamente eso queda. Mira, los pueblos son corpus, cuerpos, que tienen particularidades muy definidas, que llaman idiosincrasia. Dentro de la idiosincrasia, hubo un alumno que me dijo que si era un indio sin gracia. Sin gracia, indio sin gracia. Se parece la palabra. La idiosincrasia del pueblo dominicano es que naena, ese es una... Todo esto y naena. Exacto, naena. Todo esto y naena. Pero también arreglamos la carga en el camino. Nos gusta mucho eso. Es decir, nosotros no somos un pueblo que proyectamos al futuro. Nosotros no somos un pueblo que analizamos lo que puede venir, que no vemos el problema hasta que lo tenemos encima. Y entonces cuando lo tenemos encima, no es nada. Eso se arregla en el camino. La carga se arregla en el camino. Eso se acoteja. Exacto, eso se acoteja. Y eso es asigún también en otra parte. Entonces todo eso hace que este tipo de cosas ocurran. Por supuesto, al gobierno no se le puede perdonar que haya permitido por su dejadez, su falta de prevención, su falta de visión, que haya permitido que el asunto llegue hasta ahora. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es salir del problema, de la manera que sea. Indudablemente que el gobierno comenzó a salir de una manera muy equivocada, con un aparataje, cuando en realidad lo que está pasando ahora, lo que se está viendo ahora, es el resultado de lo que no se hizo antes del aparataje. Usted puede, usted puede, que era lo que, que es lo que le motiva a desgarrarse la vestidura a Yer Yang. Usted puede ahora, usted puede ahora esperar que el resultado de lo que usted no hizo se produzca en este momento. Lo que hay que evitar ahora es, lo que hay que evitar ahora es que eso se aumente en términos de cantidad en el tiempo a partir de un punto, porque definitivamente se presume que ese operativo tiene que rendir algún resultado. Ahora, lo anterior, si no va a tener un resultado halagüeño, porque no se hizo nada. ¿No me entiendes? Entonces, aquí, en este punto en que estamos, hay que pedirle a la ciudadanía que también goza de la misma falencia que goza el gobierno. Que se cuiden, como tú decías, José Manuel. Que pongan medidas, que eviten que estas lluvias que están cayendo acumulen aguas en lugares donde pudiera ser un foco de contaminación. Que si sienten que uno de sus muchachos tiene fiebre, llévelo de una vez. Ahí se está quejando el doctor, el de la colita, es Quitz. ¿Qué se llama? Tiene nombre como doctor secundario de una serie de televisión. Yo creo que él es alemán, algo así, nacionalizado, dominicano, una cosa así. La cuestión es que él le está diciendo, ellos están diciendo, señores, cuando llegan donde nosotros, llegan con cinco y seis días de fiebre. O sea, eso hay que evitarlo. Porque si es así... Esa es la excusa que ellos están dando para notificar las muertes. Porque, ¿a dónde tú vas? ¿Ve ahora mismo al hospital? A que te lo mandan para la casa, ambulatorio. Porque es que no hay ni siquiera dónde recibirlo. Bueno, por lo menos aquí en Macoría hay una escasez de camas enorme. Yo le invito, vayan a cualquier lugar, para que ustedes vean cómo están las salas de emergencia. Bueno, lo cierto es que a la primera fiebre, al primer síntoma febril, de inmediato. Señores, la ciudadanía... Señores, las juntas de vecinos son muy rápidas para protestar por acera, contene. Hagan ahora el trabajo que tienen que hacer, porque lo que están más cerca de la gente en los barrios son las juntas de vecinos. El colectivo. El colectivo de organizaciones populares, Odilín Morel, que tiene 25 años siendo la presidenta eterna de la Asociación de Juntas de Vecinos. ¿Han reunido, por ejemplo, la presidenta de la Junta de Vecinos de San Francisco a esas comunidades para orientarnos? Sería bueno que se nos llamara a ver qué ha hecho. Los empresarios también, qué están haciendo. Claro, claro. Bueno, hay que decir, la unidad que yo he visto trabajando así a nivel de manera... Y sabemos que por un tema político es Karilín, que le hemos visto haciendo algunos operativos. Que creo que independientemente de la parte política, porque sabemos que es política, pero algo se hace desde los empresarios... Señores, tenemos todos que asumir el reto, porque en definitiva ya no se lo podemos dejar al gobierno. Sería un disparate y sería dejar que se acrecentara mucho más. Cuide a sus hijos, evite los focos de contaminación. Si siente fiebre, salga corriendo. El gobierno pudiera ahora mismo crear un bono especial para el área privada... ¿Está como Leonel? ¿Eh? ¿Esto está como Leonel? Bueno, pero eso es una solución. Que pidió un bono especial para Navidad. Hay mucho... No, no, no. Que está muy cara. Eso es otra cosa. El tema es, por ejemplo, si tú no tienes para llevar a tu hijo a un centro médico privado y tú no tienes seguro, vamos a darle un seguro de cenaza provisional por seis meses a todo el mundo. Que eso lo puede hacer el gobierno. No invierten ocho mil... Pero lo que se va a gastar en eso, Amado, se hacen los trabajos de limpieza. ¿Cómo fue? Con lo que se invertiría en eso, se hacen los trabajos propios que han debido de hacer. Sí, pero que la limpieza... Sí, pero que la limpieza... Está garantizando la salud en caso de... Eso es lo que yo digo. No es que te den los cuartos, porque los cuartos tú los puedes invertir hasta en romo. No, y la limpieza es de la parte preventiva. Exactamente. Entonces, lo que yo digo es que hay que hacer cosas... Ya el problema está. ...para enfrentar el problema, no es para evitarlo. ¿Y por qué no entramos al Ministerio de Salud con un fuete? Eso no va a resolverlo. El fuete es simbólico, ¿eh? Con un fuste. Sí. Eso no va a resolverlo. No, lo que pasa es que si no hay un régimen de consejos... Señores, miren, vamos a volver atrás. Volvemos atrás. ¿Se acuerdan los 34 niños que se murieron? Fue en este gobierno. Nadie estaba... Pero vamos a poner un ejemplo. Y luego los niños que aparecieron en un cementerio. Y luego esto. Y si sumamos todo lo que está pasando en el Ministerio de Salud... Señores, hay un descuido generalizado. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a quitar a Daniel Rivera. Vamos a poner a Luis Rosario, que está comprobado que es un tipo que se tira a la calle, que trabaja. A Luisito. Vamos a suponer. ¿Tú crees que el hecho de cambiarlo va a... El hecho de poner a Luisito o a cualquier otro médico con condiciones... ¿Tú crees que va a cambiar lo que hemos acumulado? En todos estos meses. No, no lo va a cambiar. Va a seguir igual. Porque el problema no es del individuo que está ahí. Es del equipo completo y el descuido. Y ahora lo que hay que enfrentarlo. No hay otra. Pero la misma gente, descuidada, la van a enfrentar. Porque mañana... O sea, vamos a superar esto. Porque todo el tema no lo vamos a superar. O sea, por lo que sea. Pero entonces mañana vamos a tener otra situación. Y luego otra situación porque no hay un régimen de consecuencias. Repito. A ese Ministerio de Salud hay que entrar con un látigo. Claro, dando juguetazos y llevándose gente. Simbólico. 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 Me acusa el padre, ¿verdad? En 28 minutos abre la farmacia. Claro. Compre ese hueflande. Señora, que se le muera un hijo a uno no es una cosa fácil. ¿Sabes lo que es ese hueflande? Compre ese hueflande. ¿Para qué que sirve? Para yo, ¿para qué que sirve? Para los golpes. ¿Te imaginas? No, no, no. Para los golpes. Para los paja que te estaba hablando de látigo. Claro. Señora, miren. Que se te muera un hijo. Que se te muera un hijo debe ser algo terrible. Amado. Por eso que la gente dice, ¿Dúntate?